Sota no te prendo una velita, yo te prendo una velota Si paloma te mando en una botellita, yo te mando una botellota Ya no me la disto entera, pa' que cuando tú la venga mueve esa cadera A mi chapea, a mi, pa' que esta loca Enjala de mi boca, manito no puse Si ya no quiere contigo, si se me pegó y me chapeó Ella se va a venir, ya te echas hoy, parece que te echas mal Tú me digas, tú si tú vas a ir, tú me pones a gastarlo Tú me tienes un pa' ti, por esa bolsita Maldiera, se desacata, te quédate gasolina, tú eres una planta Dile lo que tú quieras, tú eres que manda Yo me aprendí, pilate, veli, te muero una santa Yo me pienso mucho y me toqué en el maquillón Por esa razón yo te prendo un melón En una discoteca, un formador Pide lo que quieras, no bebemos tolga No bebemos tolga, no bebemos tolga Esa cosita, te prende un par de velita Te dan los chiquis y te dejan solita